Vamos a vivir en un mundo en el que cada vez más personas van a trabajar en países distintos, van a moverse por todo el mundo, van a tener una diferente adquisición profesional y van a compartir diferentes regímenes de protección social. Vamos a conseguir que este convenio multilateral sea una especie de código de buenas prácticas que pueda extenderse en el futuro inmediato a los países de la Unión Europea y al resto de los países de la Comunidad América. Miren, los datos en España son los siguientes. Si no hubiera sistema de pensiones, si no tuviéramos un sistema de pensiones como el que tenemos en España, el 90% de las personas mayores de 65 años estarían por debajo del umbral de pobreza. Si no hubiera rentas por desempleo, el 50% de los españoles entre 16 y 64 años que estuvieran desempleados, o que no tuvieran ocupación, estarían por debajo del umbral de pobreza. El 50%. Gracias a la protección por desempleo, la cifra cae a la mitad. Estamos hablando, por lo tanto, del gran elemento de bienestar social de nuestro estilo de vida. Es el gran referente de igualdad social en los países de la Unión Europea. Si queremos combatir la pobreza, lo que tenemos que dotarnos es de un sistema de protección social. El primer instrumento es un sistema de protección social. El crecimiento económico ayuda a que haya desarrollo en la sociedad. Pero el único sistema que tiene capacidad para solucionar los problemas de las capas más vulnerables de la población es el sistema de protección social. Vamos a ir consiguiendo que todos los países de la comunidad iberoamericana de naciones puedan salir de la pobreza y puedan salir de la exclusión social. Que haya millones de personas que salgan de esa situación gracias al fortalecimiento de los sistemas de protección social. Los sistemas clásicos de seguridad social los que tenemos se encuentran un poco impotentes frente a la globalización. El trabajador que parte de su vida laboral la realiza en distintos países se encuentra en una situación de precariedad grande. Porque en materia de pensiones puede estar cotizando toda su vida y trabajando 37 años y no generar pensión en ningún país. Porque los requerimientos, especialmente en lo que llamamos la carencia, las condiciones mínimas de cotización, le exigen unos periodos que no cumplen cada uno de los países. Además, cuando un inmigrante sabe que sus cotizaciones no le van a valer para generar un derecho el día de mañana a una jubilación, es fácil que concretamente hasta eluda o favorezca la informalidad. La informalidad, además, será una posibilidad de explotación que va a sufrir ese migrante. En este año 2010, posiblemente en el segundo semestre, podrá entrar en vigencia el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que entrará en el espacio de los países que lo hayan ratificado y suscrito el acuerdo de aplicación. Por primera vez, tendremos un instrumento jurídico que nos protegerá a todos los ciudadanos de la comunidad iberoamericana.